¿Sabías que en inglés existen cinco vocales al igual que en español? Pero a diferencia de nosotros, en el inglés existen 12 sonidos vocálicos para cinco vocales. Tan solo el que nosotros conocemos como la letra A tiene tres sonidos diferentes y aquí te los voy a presentar. Acompáñame. Hola mis amigos, bienvenidos a esta clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y les voy a mostrar la diferencia entre estos tres sonidos vocálicos. Vamos a comenzar. Tenemos la A larguita. Estos dos puntitos nos indican que es una A larguita. Es A. A. Es una A como relajada. A. Abrimos la boca ampliamente. Así. A. 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 Y se pronuncia el sonido aquí. Aquí se va a producir. Después tenemos la A con boca de E. Esta A con boca de E, a diferencia de esta A larguita, es que el sonido es como si nos estuvieran apretando el cuello y nos hicieran así es como que A, A, A. Fíjate bien, es A. Es un sonido más agudo y este es más grave. Este es A y este es A, A. Así como si jadeáramos. Por eso es una A con boca de E. Y la última A, esta es una A cortita. Esta viene desde acá. Acá hacemos la fuerza pero se produce aquí el sonido. Es una A cortita, así como si nos dicen un apretón de estómago así. A, A, A. Tenemos car. Abres y relajas y se escucha car, car, father, arm, stop, hot, cop, art, park, army. Tenemos aquí en letras azules lo que es la transcripción fonética, cómo se escribe. Ya les he mostrado algo de transcripciones fonéticas y también vamos a seguirlos viendo. Por eso se las hago aquí presentes para que vayan conociéndolos. Tenemos ahora la A con boca de E. Les decía, es como si nos estuviesen apretando aquí. Como si estuviéramos jadeando así, A, A, A. Más o menos parecido. En cambio este es más relajado. Este es como que A, A. Y este es A, A. Así, A. Entonces aquí es apple, apple, captain, hat, hat, bat, batman, actor, laugh, had, cat. Y por último tenemos la cortita. Así, como si te dicen un apretón de estómago así, A, A. Este es up, ugly. También se produce aquí el sonido. Ugly, gun, fun, butt, some, mother, mother, cut. Cut, cut, son, son. La diferencia entre, por ejemplo, cut y cat. Fíjate bien, es una jadeante, así como que dices, A, 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 así. Cat, cut. Este relajado. Cuando producimos este sonido, A, como que nuestra boca se rasga un poquito, así, A, 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 A. Y este es más larguito, A, no se rasga tanto, A. Entonces les decía, cat, cut, cat, cut. En cuanto a la fonética, ya les había dicho que la schwa siempre representa el sonido débil de la sílaba y se encuentra donde la sílaba es átona, que no está estresada. Por ejemplo, tenemos una schwa. Aquí tenemos una schwa. Me equivoqué. Y en vez de ser una E, es una schwa. La schwa recordemos que es una E con la pata hacia arriba, con una E de cabeza. Entonces aquí es father, father. Sonido débil, sonido fuerte, fa, father. Pero les decía, es una A relajada, father. Apenas como que suena, A. Apple, sonido schwa. Aquí tenemos otro schwa. Captain, captain. Muy bien. Sonido schwa, también lo tenemos aquí. Actor, actor. Apenas suena el sonido schwa, apenas se escucha. Es casi imperceptible. Acá tenemos otra schwa. En mother. También les había dicho que existe lo que es el acento. El acento en fonética se representa con este apóstrofo. Aquí lo tenemos. Este apóstrofo nos indica que la próxima sílaba se va a acentuar. Se va a estresar. ¿Cuál es la sílaba? Fa. Esta. Fa. Fíjate bien. Fa-der. 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 Así. Fa-der. Acá tenemos también otro acento. En apple. Apple. Esta es la sílaba. Apple. Bueno, prácticamente la sílaba es eh. Después es po. Apple. Por acá también tenemos otro acento. Ugly. Ugly. Aquí tenemos otro. Batman. Y este que es mother. Vamos a dar un último repaso, pero haciendo contraste entre ellas. Tenemos car. Apple. Up. Father. Captain. Ugly. Arm. Hat. Gun. Stop. Bat. Fun. Hot. Batman. Bot. Cop. Actor. Some. Art. Laugh. Mother. Park. Head. Cut. Army. Cat. Son. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Por favor, comparte. Dale un like. Y yo espero que hayas resuelto estas dudas que tenías entre los diferentes sonidos de la A. Y ya me voy porque ya empezó a ladrar el perro del vecino. Hasta la próxima. Adiós. Let's do it. Gracias.